We're gonna eat a cachopo, a big cachopo. Do you know what is cachopo? No, I don't. Soy Alba, la amiga que te lo cuenta, y hoy busco a alguien que se quiera comer conmigo el cachopo más grande de Madrid. ¿Has comido? Todavía no. ¿Qué me dirías si te digo que te invito a comer el cachopo más grande de Madrid? No como carne. Bueno, es un motivo muy justificado para que me dejes tirada, la verdad. ¿Qué me diríais si os digo que os invito a comer un cachopo de un metro? ¿Cómo? ¿Un metro? Es poco más de lo que miro yo, ¿eh? Perdón, ¿tienes un segundo? Que te invito a comer un cachopo de un metro. ¿Yo solo un metro? No, mire, te lo comes conmigo. Si le añadís cacina allá, lo rematáis. ¿Llevas cacina? ¿Llevas cacina? Estamos buscando a dos personas que se vengan a comer un cachopo gigante. ¿Ahora? Sí. Vamos. Venga, vamos, maravilla, ahora. O sea, vamos, entramos un taxi y vamos a ir a comer. Sí, tío, pillamos ahora un taxi. Mira, yo creo que este mismo, yo creo, lo podemos coger. ¿Puedes llevar a calle de Cochabamba 7? Sí, se llama restaurante Urumea. Bueno, yo voy al gimnasio. Lo que mejor un cachopo es un metro. Bueno, te cuento. Vamos a un sitio que está especializado en, bueno, comida asturiana, pero sobre todo en cachopos gigante. Y se supone que lo tenemos que terminar, es como un challenge o algo así. A ver, yo quiero pensar que va a haber tuppers. Nos vamos a llevar un tupper, me parece bien. Pero bueno, también cabe la posibilidad de que vengan dos chicas más que también habían dicho que sí. Vale, vale. Yo comí una vez un cachopo, pero claro, era un cachopo, no sé, 20 centímetros. Que ya es tamaño. Sí, sí, lo compartimos entre dos y fue potente, porque aparte es como, ¿no? Tiene mucha, creo que dos carnes. O adentro queso, no sé, una. Este, no sé exactamente cómo es, viene como dividido en cuatro partes. Bien. Cada parte es como de un tipo diferente. Ah, pero hay cachopos distintos. O sea, no es como uno así tradicional. Esto es que es un universo, es como la paella. Pues según quien le hace, le he echado una cosa, le he echado otra. ¿Vives en Madrid? Vivo en Madrid. ¿De dónde eres? De Argentina. De Buenos Aires. ¿Y cómo es que te viniste aquí? Me vine porque se le pintó. O sea, tenía la posibilidad, obviamente, a nivel papelerío y qué sé yo, por mi abuelo, que era español. Y tenía ganas de una aventura. Tener a París a una hora. Tener a Ámsterdam a dos horas. Sí, total. Esa magia de Europa que, lamentablemente, en Argentina no existe. A mí, la verdad, es que me encantaría hacer algo así, pero me falta valor, literal. ¿A qué te dedicas? Soy creador de contenido, periodista. ¿Cómo te llamas? Manu. Manu Guija. En esta zona de España, en Galicia, se morfa el mejor marisco de todo el país. Vamos a ver por cuánta guía. Pero acá en España también existen los famosos hinchos. ¿Cómo le dicen acá? Cayetanos. Creo contenido para redes. Y más que nada Instagram y YouTube. Sí, oye, qué guay. ¿Vives solo de eso? Sí, sí, sí. También ayuda a otros amigos influencers a como managerearlos y cerrarles algunos comerciales. Oye, pues sí, quieres ser mi managere. Esto es una realidad. Llevo sin comer desde ayer a las 7 de la tarde. Sí, olvidad. Aparte, como acá en España se arranca con una cañita, una tapita y no sé qué. Ah, hombre, nos dan la ansidra, ¿no? Ah, claro, porque es asturiano. Claro. Es que la tiran así de lejos, ¿no? Hoy va a ser el día en el que me manche toda la camina. Hoy, el día para practicar. Me prometiste una cita romántica vos y yo y ahora... Y aquí, y aquí estás, pero es que nadie acredita. O sea, voy a ser sincera, no apostaba un duro porque llegases a venir. O sea, a él porque le he pillado y le he metido en el taxi directo. No me dio opción a mí. Me metió en el taxi y me vinimos directo. ¿Tenéis hambre? Venimos aquí, este es nuestro destino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os llama? Yo soy Claudia. Y yo soy Alba. Vanu. ¿Qué es lo primero que habéis pensado cuando os he parado y os he dicho oye, ¿os queréis venir a comer un cachopo de un metro? Pensábamos que era una estafa mientras veníamos. Viene ahora Tito, que es el dueño del restaurante, y nos va a contar por qué podemos pedir de entrante. Pues nada, chicos, ¿qué hacemos? Una entradita de picoteo del primero. Por supuesto, cachopo. ¿De metro? Y un poquito de sidra para mojarlo. ¿Puedo tomar un vasito y ya? Sí. Venga. Y luego otro, y luego otro. Bueno, 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 bueno. Venga, va. Por nosotros. Salud. Pues qué bien esto, como una primera cita Tinder. Igual. Nunca tuve Tinder. ¿Nunca? Ni Happen, ni Tinder, ni nada de eso. No conocimos por ti. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. Bueno, pues mira, aquí tienes... El amor triunfó. Aguante. Pues nada, desde aquí Tinder te queremos. Me gusta que es como muy... El bodegón hay un quilombo de gente, hay un ruido tremendo. Sí, total. Autóctono, de verdad. Es como real. Español es pañol. Literal. Real en Argentina esto no existe. O sea, es un tomate de este tamaño. O sea, mi gran duda es, ¿dónde lo van a poner? Porque yo creo que no entra ni en esta mesa. Es increíble. Es tal que así, sí, sí. O sea, es que la va a ocupar entera. Vamos a cocinar aquí en el cancho. Os cuento. Tradicional, jamón ibérico y tres quesos asturianos, ¿vale? Esta es la segunda mitad. Jamón ibérico, morcilla de arroz y pimiento de piquillo. Y la tercera, cecina, queso de cabra y cebolla caramelizada. Así que nada, ¿qué pensáis? No, yo pienso que esto es una locura. Esto es más o menos 17 centímetros. Lo tengo bien medio. 17 por 2, 3, 4, 5, 7. 7 por 17, 7 por 13, 119 centímetros. Joder, que cálculo matemático has hecho en un momento. Es increíble, ¿eh? Habría que haber ganado alguna Olimpiada de Matemática. Estuve muy cerca, pero no lo logré. Hago los honores. Yo el de sin gluten. Tradicional, jamón ibérico y tres quesos asturianos. Venga, dale. Bueno, 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 bueno. Esto es lo que... ¿Claudia? El tradicional, un trozo de probar. El tradicional, un trozo. Vamos, bueno. Papitas y todo, sale con tutti, ¿eh? Muchas gracias. Y la señorita, mismo. Vale, o sea, yo aquí veo. Fui el frica malo, fui la malo. Vale, ¿y tú cuál quieres? El último. El cecina caramelizada. Me vas a pintar. Voy, 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 voy. Clac. Buah. Maravilla, ¿eh? Es así el emboletor y loco. Es una milanesa, pero tipo súper saiyahín. La milanesa es un Charmander y el Cachopo es un Charizard. Tengo muchísima hambre, le voy a dar, porque... Está muy buena, ¿eh? Esto es increíble. A ver cuánto queda esto. Va a quedar la mitad para... O sea, esto, esto, no hay más lo que se acabe esto. Te puedo ir a los tátales. Yo me quedo así, ¿eh? Me retiro, me retiro del juego, no puedo más. Knockout, pero técnico y también de abatido. ¿Vosotras podéis...? Yo no podría ser. Está muy bueno, pero... Buena pelea le dimos, mirá. O sea, quedaron seis pedacitos, siete pedacitos. También se nota aquí quién tenía hambre, que no queda ni una patata. Quién tenía hambre, pero tampoco tanta. Pero el de Morcilla, el de Morcilla, si van a venir los que estén mirando, es ese. Ese es el highlight. Oye, ¿creéis que esto no lo pueden poner en tapé? Ya la real. Yo creo que sí lo pueden poner en tapé. Sí, ¿no? Y que desayunar cachopo es maravilloso, es lo que yo merezco. De bajón, llega de fiesta. Guau, total. Y mañana es viernes, o sea, toca, toca desayunar cachopo. Estoy que no puedo más, ¿eh? No puedo con mi vida. Yo había prometido que me iba a ir al gimnasio, pero me parece que juega Sestini, ¿eh? Vamos a dormir la sierta, lo sabe Dios. Entre el calor y la barriga. Total, hay que irse a dormir. Sí, muchas gracias. Realmente. Nada, vosotros, chicos. Nada, seguirnos en código nuevo. Por supuesto. Sí. Voy a pasar caminando porque ha llegado más seguido, a ver si... Sí, total, oye, que igual la semana que viene nunca se sabe que puedo tocar. Pues nada, chicos, adiós. Voy a apagar, que está bien.